Menuda sorpresa les espera los aspirantes a su vuelta de la prueba por equipos. Mientras nosotros llegamos, hemos dejado un emisario que les va a recibir con los brazos abiertos. Yo creo que ni nos van a echar de menos. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Dice la otra. Buenas noches, aspirantes. ¡Buenas noches! Bienvenidos de nuevo a las cocinas. ¡Gracias! ¿Me reconocéis? ¡Sí! ¡El Hijo Secho! ¡Sí, ganador de la sexta edición! Yo no soy Hijo Secho, yo soy el paje de los reyes magos. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué guay! María, me alegra volver a verte. ¡Qué bonito es el amor! Igualmente. En el campamento nos hicimos muy amigos y después ella pues le gusté y me pidió salir y le dije que no. ¿Qué tal estás? Muy bien. Está temblando. Nerviosa. ¿Te dejo sin palabras? Te noto muy tímida, ¿eh? No. ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bonito, María! No, nada, nada, que estoy nerviosa. Yo a María no la esperaba tan tímida cuando entrase, no sé. Está un poco rara, no sé por qué es. Bueno, María, ¿por qué crees que me han dejado solo? Porque los jueces están preparando algo. Para que tengáis una cena romántica los dos juntos, solitos. Qué bonito. Bueno, ¿qué tal si los llamamos? ¿Me ayudáis? ¡Jordi! ¡Marta! ¡Jordi! ¡Pasad, venga, vamos! ¡Qué feo, Jordi! ¡Qué feo, Jordi! A mí me parece que está horrible, Jordi. Pepe, así estaba un poquito más mayor, ¿eh? Pepe, no has cambiado mucho. ¡Qué guapa se aguanta con esa barba! Pepe, es el mejor. Esperaba más de ti, Jordi. ¡Hala, qué malo! Yo no. Estás perfecto. Es mi hijo favorito y Baltasar también es mi rey mago favorito. Entonces me pareció bien, pero estaba súper raro. Le notaba distinto. Aspirantes, menos mal que os hemos encontrado porque llevamos varios días buscando para entregaros los últimos regalos. Y si nos descuidamos, los traemos ya en 2021. Josécho, imagino que los aspirantes se habían alegrado mucho de verte. Sí. Yo creo, a lo mejor es mentira. Y están disimulando. Igual, alguno más que otro. ¡Lopi sin miedo! María, ¿qué te pasa? Cuéntame. Nada, que hacía muchísimo que no nos veíamos. ¿Y te ha hecho ilusión verle? Sí. ¿Sí? Pero porque somos amigos, como a cualquier amigo. Josécho, ¿no le pediste algo? Juan, cállate. Eso. Aspirantes, antes de nada, queremos dar la bienvenida a Albert y Vega. ¡Que habéis sido los repescados! Y se ha hecho justicia. Yo tenía que volver a entrar. Y ya he vuelto a entrar. Vale.